¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ChaconLay. Bueno, vamos a continuar con la captura de información que nos pidieron, obviamente, ya en el episodio anterior encontramos un poco sobre las relicas, eeeh... Ahora me voy a echar para atrás, porque... Voy a atacar con esto, la verdad. Pero fíjense que si... Hay información... Motherfucker... Arranca, porque te voy a matar, hijo de la p***. Desde ahí hay información... ... Les hay muchísima información... Por lo menos en este cercado hay bastante Después voy a tener que caminar un poco Y investigar Mirá, no me gusta mucho caminar mucho Pero bueno Si es lo que me toca Tengo una muy cerca de acá La verdad que por lo menos A mi no me... Ataque para salvaje Lo bueno es que me marca la zona Si no me marcara la zona no la haría la verdad Y ahí recupere municiones y batería Entonces por lo menos Y ya terminé ahí No es solamente escanear No creo que me tome demasiado tiempo La verdad Y la verdad ese escudo de mierda lo protege bastante bien entonces y no no hay y 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 Wow Rokea Rokea, Rokea, Rokea Wow, casi me mataron Hay algo que están escondiendo definitivamente Ok, desde aquí hay algo Probablemente Marca los restos del lado Es que es raro que hayan Rokeans acá Aquí hay Rokean I'll take you apart I'll take you apart I'll take you apart I'll take you apart So, these guys are very big Seriously They're too big So Wow I'm going to hide I'm going to hide I'm going to hide I'm going to hide I'm not so strong I'm not so strong I'm going to hide I feel like I see There's a miracle Es difícil, ojo, es difícil saber dónde están, la verdad Encontramos esa mierda que, puta, ni siquiera sabía que existía Es tan grande el mundo que saber, puta, o poder encontrar todo no es tan fácil, la verdad Hasta aquí no me acuerdo de que hayan habido tanta mierda Me dice busca cobertura, a ver Por lo menos por acá ya no tengo nada Ahí, de suerte encontré eso Y esta es una base rockean Pero no veo mayor información aquí, la verdad Así que me voy a mover dentro de esto porque aquí Esto es como un pasadizo completo donde voy a poder sacar lo que me falta Así que vamos a ver Ahora Ah, ok, no está tan alto, la verdad No sé Quiero ver Donde más Estoy yendo para allá Tengo que ir para el otro lado No De allá Acá vamos a encontrar con más criaturas Y en pie no voy a creerlo Está lleno de estas mierdas Servadores de mierda Recargan sus escudos Definitivamente Me va a tocar Pelear probablemente con más Tengo que recoger Toda la información Mierda Son muchos Creo que esta arma es mejor Por lo menos en este caso Creo que es mejor No sé Wow Mucha Mucha pelea Demasiada pelea Demasiada ¿Dónde weón? Está buggeado esa weá Fíjense que Nos está atacando Y Ni siquiera lo puedo ver Bueno voy a seguir avanzando No lo puedo ver Es absurdo quedarme No lo puedo atacar No lo puedo atacar ¿Por qué me quedaría? ¿Por qué me quedaría? Solamente me falta uno Y Completaríamos la información Esta es otra base Roquean Que al parecer Está vacía Que bueno que no sea adentro Porque adentro sería una mierda La verdad La verdad Entonces Ahora Estaríamos listos Con eso Entonces Toda esta mierda Ya no importa Por ahora Next Ahí tampoco Busca manifiestos Las cosas Que son Dos Por lo menos Por ahora No los voy a No los voy a Tomar en cuenta La verdad Son Cosas que no Que no tienen Nada específico Y al no tener Nada específico No hay nada Que yo pueda hacer Con eso Pues por ahora Me voy a subir Al Tempest Y voy a Viajar a otro sitio Siento que aquí Ya por lo menos Nuestra jornada Terminó Ya que como les dije Lo otro Son cosas Que perdería Mucho tiempo Haciendo Lo que Dejando Avaro ¿El bridge es tu Pathfinder? Ya Charles ¿Quién será Charles? Habla con Charles En Tempest Entonces, voy a echarme para atrás, voy a salir de Tempest O sea, voy a salir de la galaxia Este tipo quiere hablar conmigo, veamos Pues este es Sí, pero en un precio Quieres decir que el Rokar No lo tomas personalmente, ellos odianan a todos los aliens Efra made it seem like you had experience with them I know their leader, Aksul We studied together under the Moshai But unlike me, he was a good student The best, actually Then he knows about Remnant? He did It's a long story Give me the short version Aksul was captured by the Ket He spent a year in a forced labor camp before he managed to escape That's why he hates aliens Yes, he suffered greatly When Aksul returned, he no longer cared about the Remnant Or anything Except destroying the Ket Why not join the Resistance? Aksul's not the type to follow orders And I think he was bitter we weren't able to rescue him So he formed the Rokar We didn't give them much thought But since your people arrived His cause has grown More of a reason to set things straight before they get out of hand I don't think Aksul will listen to you He'll make you want to kill him I have to try If Helius is to be your home I guess you'll have to deal with the Rokar one way or another There's a recluse on Havarul Who escaped with Aksul from the Ket Her name is Thor dear She might know how to contact him I'll send you the nerve point Is there something else? A few more questions, if that's okay Hmm, well, we won't know until we try I'll see you later, John Stay strong and clear I'll see you later That just the missions are from the Rokar Or, or... Just... Just that they get up with the... With this So... 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 So, I have... So... Puedo invertir, podría invertir en otra Entonces ya invertí, tenía para invertir Tres puntos Desde aquí me queda algo marcado, no sé qué será Esa es la misión que teníamos ahora Pues bueno, no tenemos señales Ni nada de eso por lo menos Y supongo que voy a volver a Harval Y justo, bueno, justo nos ha tocado estar bastante tiempo en ese planeta Pero ya que estamos acá, por qué no ir, la verdad Vamos a ir Entrando la atmósfera, LZ en vista Me dio frío, bueno Bueno, veamos qué es lo que sucede aquí Aquí tengo, fíjense, una zona de despliegue que voy a ir ahora Voy a esperar esto, ya, ok Tal vez esto me ayude a encontrar más información Ni idea, vamos a ver Tal vez, tal vez no Todo depende Esos tipos, esos monstruos sí son Son monstruos, son unos jodidos No, 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 no No, no No Vamos a ver Derrota a los kits, me dice ¿Qué están haciendo aquí? Entonces voy a igual sacar mi escáner por si las moscas Y fíjense que hay una especie de radar No sé si es, puede ser que esté acá adentro la verdad Locked, voy a sobrevivir No te vayas a más cerca ¿Taldeer? No estoy aquí para hurtarte No me toques No necesitas atención médica Es demasiado tarde para eso Me aseguré de eso ¿Has hecho esto para ti mismo? El kit No puedo volver No voy a... No te vayas No te vayas No te vayas a más No te vayas a más No te vayas a más No te vayas No te vayas como lo describí ¿Tienes a Axul? Él me salvó Me dio la oportunidad de vivir Y morir En mis propios términos Necesito encontrarlo Quisiera verlo Quisiera verlo Uno más Espero que se encuentre paz No estamos cerca A Axul Mejor update Jarl Jarl Una partida de la raid de Kett atacó a Thaldir Ella tomó su propia vida en vez de ser capturada Lo siento La única persona que podrá llegar a Axul Es Demoshai Otra razón para rescatarla Vamos a esperar Ehm Voy a investigar un poco que hay acá No es muy grande que llegamos a esto Pero Nunca había venido O sea, bueno No creo que haya nada Tal vez sí, no sé Bueno Entonces Yo creo que en este momento Viabilidad 100% Fíjense, eso es interesante Espero de quejar Concierto una reunión Y por el momento Por el momento no hay nada Así que vamos a volver al Tempeste Y ya estamos con el tiempo Así que Nada, vamos a dejar esto hasta acá Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten Bajo el video Los invito a que apreten la campana arriba Para que les lleguen las notificaciones Y ya los veo pronto Cuídate